desde San Rafael de El Moján, capital del municipio Mara, Estado Zulia, transmite la voz de la misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Horario todo usuario. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por menores de edad sin la supervisión de padres, representantes o responsables. La voz de la misericordia presenta a continuación el espacio radial en conexión. En el cual resaltamos nuestra cultura. Nuestros talentos. Y si mi Dios me da otra oportunidad. Y nuestra música. Conducido por Javier Palmar, mejor conocido como el gordito de oro. Todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las tres y treinta de la tarde. Por la voz de la misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Y los paisajeros que al son de la gata van alegrando a la población. Vamos a cantar de nuestra tierra. En un pueblo de colores adornado de palmeras. Vi la luz por vez primera. Arruchado por cantores. Fue mi lago de colores. Mi juguete ferido. De un ardiente sol ungido. Fueron mis días mejores. Por que mojadero soy. Y orgullo soy. Yo me siento. Hasta que tenga un aliento. Mi querecia se la doy. Y lo llevo adonde voy. Pegado en mis pensamientos. Cuanco en mis sentimientos. Extrañando lo estoy. Por que mojadero soy. Y orgulloso. Yo me siento, hasta que tenga un aliento, mi querer se hace la vida Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos Juego de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy En sus plazas y sus calles, de amigos manufacturas Se inculcó en mí la cultura, mojanera con detalles Fue en sus fiestas patronales, con sentir carmeliteño Que el amor puro y risueno retultó, como atarvales Porque mojanero soy, y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento, mi querer se la doy Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos Juego de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy Porque mojanero soy, y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento, mi querer se la doy Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos Juego de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy Barrandeando entre esquinas, escuchando las memorias Con cultores, viejas glorias, en mi tiempo se avecina Eso es lo que me fascina, y disfruto a plenitud Por eso en mis enectos, mi vida se culmina Porque mojanero soy, y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento, mi querer se la doy Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos Juego de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy Porque mojanero soy, y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento, mi querer se la doy Y no llevo a donde voy, pegado en mis pensamientos Juego de mis sentimientos, extrañándolo yo estoy Y con ustedes, Javier Palmar, el gordito de oro Muy buenas tardes, feliz inicio de semana Hoy es el lunes 6 de noviembre del 2023 Estamos aquí, gracias, en el control técnico al amigo Luis Ríos Como también a la producción general al licenciado Humberto Orozco De la producción y dirección, conducción de este programa Quien les habla, su amigo incondicional Javier Palmar, el gordito de oro En la dirección del emisor, la magista Hernández Fumayor Todo bajo la dirección general del Espíritu Santo Con Dios, todo, sin Dios, nada Así mismo estamos Muchas gracias también a mis colaboradores A mis colaboradores, mi esposa, la doctora Mayra del Carmen Fonseca Sánchez Al licenciado poeta Johnny Marín Villalobos Quien además es el moderador del programa El Rincón de los Poetas en Argentina A mi querido nieto Ángel Javier Pérez Palmar Estamos aquí para ustedes Ahora les voy a presentar los nuevos Los nuevos y a todos los aliados comerciales Como lo son Comercializadora y Carnicería Santa Lucía De Lucidio Melian Unidad Educativa Procesor José María Paz Minilums El Pata de Henry Semprun También el doctor Sanguinetti Nelson Sanguinetti, octarmólogo En la Clínica Santa Rita de Elmoján Como también a mi amigo, mi hermano querido El doctor Nerio Cebrián Romero El mejor urólogo en la subregión Guajira y en Zulia Recomendado y reconocido por todos porque así es Nuestro gran amigo Nerio Cebrián Hermano de otro gran amigo Como lo es Nixon Y todas sus hermanas Se nos fue Nelson Pero están ellos aquí También la doctora Mayreles Morales Seine Costetra Aquí tiene sus servicios en Nueva Lucha Lunes, miércoles y viernes De 2 a 4 de la tarde Como en Elmoján En la calle 24 Entre la avenida 6 y 7 De 8 de la mañana 12 al día Ahora con laboratorio Para comodidad de sus pacientes También Muchas gracias a la doctora Mayreles Quien hoy está cumpliendo un mes con nosotros Siendo aliada comercial de este programa Muchas gracias doctora También saludamos al licenciado Johnny Marín Y al licenciado Julio César Villalobos Reyes Quienes son nuestros representantes en Estados Unidos Y en Colombia Del parolio humanitario Con patrocinador incluido Con el mejor precio del mercado Cualquier cosita nos pueden llamar al 0412 472 0718 Muy gustosamente lo atenderemos Para cualquier sugerencia Para cualquier asesoría Estamos para servir Nuestro nuevo aliado comercial Es nada más y nada menos que Aguas Tesoro De Valeria Gutiérrez Moreno Allí en Guarero Ofrece agua mineral de botellón Al mayor y de TAR Con descuento de un 50% Para los distribuidores mayoristas Están en Guarero Guajira Venezolana En la casa de las Polanco Diagonal al hotel en la frontera Para que no tengan perdida Ahí está en toda la troncal del Caribe En Guarero En la casa de las Polanco Todos los consecuarios Quieren el que no las conozca Diagonal al hotel Ahí está mi sobrina Valeria Gutiérrez Moreno Con su empresa Con su emprendimiento Aguas Tesoro La mejor en la Guajira Venezolana Bueno, muchas gracias A todos nuestros aliados comerciales De verdad Estamos hoy muy contentos Otro Otra nueva semana A nuestros amigos Que están desde aquí Desde el Moján Transmitimos En FM Para las parroquias Las Tamare Y la parroquia San Rafael Luego para las demás parroquias Por vía web La voz de la misericordia FM www.com.be Y está Y en todas nuestras Plataformas digitales En todas nuestras Plataformas digitales Nos pueden escuchar Y ver Del programa En conexión Con la mejor emisora En toda la subregión Guajira La voz de la misericordia 94.9 FM Como les decía Un hermoso Comienzo de semana Muy alegre Y como está alegre Vamos a comenzar alegres Vamos a comenzar Este lunes Guarachero Comienza La revista Musical Del municipio Mario Y la subregión Guajira El programa En conexión Y hoy Con su lunes Guarachero Le vamos a presentar Una que nos pidió Nuestro gran amigo José Luis El esposo De nuestra gran amiga Julia Carrullo El señor José Luis Miquelena Nos pidió este tema El viernes pasado Pero de verdad No daba tiempo Porque me faltaban Diez minutos Y está montada De la canción Contigo Nomás yo estoy Ese hermoso tema Que inmortalizó A los Rangers Ese tema Es de un conjunto Colombiano De un señor De Colombia Pero ya Nos inmortalizó Contigo Nomás yo estoy Empezando El fin de semana Con este lunes Guarachero Para ti José Luis ¡Súbela! Contigo Contigo No más yo estoy Contigo Porque te quiero Y porque hasta el sol De hoy Tu amor me ha sido Sincero Porque me ha sabido Amar Cuando en ti Estaba tras Sincero Y me ha sabido Cuando en ti Estaba Sincero Pues Soñar Te quiero Te amo Con el corazón Escucha bien Mi canción Y sabrás Cuánto te quiero Serás Mi suco Encarnado Donde Sembraré Mi amor Y un hijo Dios Mostrará Se encarnará De ilusión Y tu vientre Crecerá Más y más Te querré Guión Formaremos Un hogar Para allí Soñar Los dos Y tu vientre Quieres Serán Más y más Te querré Guión Formaremos Un hogar Para allí Soñar Los dos Y tu vientre Y tu vientre crecerá, más y más de que regío, formaremos un hogar, para allí soñarnos todos. Y tu vientre crecerá, más y más de que regío, formaremos un hogar, para allí soñarnos todos. En conexión con Javier Palmar. En conexión con las redes sociales tenemos que, tenemos nuevo aliado comercial, tenemos nuevo aliado comercial, como lo es Aguas Tesoro, ahí en Guarero. A Guajira venezolana, en la casa de los polancos, a que mi sobrina, Valeria Gutiérrez Moreno. Bueno, también saludamos a mi hermanazo, Edickson Rafael Aria González, allá en Maicao, Colombia. Y le voy a saludar a sus amigos, a sus primos, Michelle, Ronald, José Luis, Richard, Robert, Alfredo, allá en Estados Unidos. Otro que se coronó campeón mundial fue nuestro grande, en Liga Sandy León Balan Jr. Sandy Jr., ese es el pupilo de nosotros. Quedó campeón mundial con los Rangers de Texas. Habitaciones. Quien fue por aquí de visita en el Moján, fue la señora Violeta de Ocando, administradora de la Zona C de las pequeñas ligas del Estado de Zulia. Y representante del presidente de las pequeñas ligas, el ciudadano Raúl Salazar. Estuvo acompañada por Sila Marín, lírica de Finor, Carlito Marín, Guillermo Suárez, Gotardo Prieto, el presidente de Inmodema, Robert Lozano. Vino ya en conversaciones para que el próximo año, que falta poquito, dos meses, ya tengamos las pequeñas ligas aquí en Moján. Dios quiere ser así. Saludos para la prima Mayra Espina, allá en Estados Unidos. También para Filerma Marín, también aquí en Moján, con mucho cariño. Para Toby y Hidalguito Villalobos, tú de tu de cumpleaños, para que sepan. Otra que estamos saludando que llegaron a Estados Unidos, fueron el gran Wilfredo González, junto a Graviela de Balbuena y Robert Buena. Bueno, muchachos, les deseo éxitos. Otros que les deseo éxitos son mi hija Jana y Patricia Palmar, junto con mi sobrino Virgilio José Villalobos Martínez. Disfrutando de un día libre allá en Milán, Italia. Otro que estuve cumpleaños fue nuestro amiguito Francisco Javier Nadea Paz, favorito. Bueno, si vas a viajar a Estados Unidos, no tienes patrocinador, te lo tengo. Al mejor precio del mercado, con la seriedad y responsabilidad que me caracteriza y siempre me ha caracterizado. Mi número de teléfono es el 0412-472-0718. Me pueden llamar para darle más información. Otro pequeño que estuvo de cumpleaños fue Ángel Hostilio. Ese es nieto de Hostilio Molero, estuvo de cumpleaños. También estuvo de cumpleaños mi tía, Alesia Finol, de Cunzolo. Como también la estamos pasando chévere en su programa En Conexión. El dúo de oro del Vallenato, que se está internacionalizando. Los podemos escuchar ahora por todas las plataformas digitales. Vamos para adelante, Brando. Vamos para adelante, Eli. Vamos para adelante. Chaudis, todo el equipo del dúo de oro, que lo estamos apoyando. Una hermosa leyenda, una pequeña reseña que le hicimos al difunto Alvin Fumayor Leal, el chapao. Hijo de Antonio Maraya, ese es el burrito. Y la señora María Melania Leal. Ella falleció trágicamente, por ejemplo, por las guardias y el cero. Entre las guardias y el cero, en el año 1970. Murió también Huguito Montiel Fumayor. También iba Alejo González, que era un criado del difunto Mocho Fumayor. Y llegar años de aquí de Hermosán. Murió en un accidente, lastimosamente Huguito y Alvis. Alvis está estudiando odontología junto con Gilberto Mejía, con Alfonso Montiel. Era ese grupo, tremendo odontología de aquí de Hermosán. Y él era también el buen estudiante. Paz a su alma y la muerte no es el final, muchachos. Bueno, continuamos. Aquí estamos y le decimos que una fotografía del polifacético. Rafael Quetzin, funcionero policial, cantante, cuentachiste, imitador, buen músico. Y amigos de los amigos, saludos para él. Bueno, también a los amigos Ale y Freddy, con mayor día, los saludos. Y otro gran amigo, Rafael Díaz. Pues Rafael Díaz no lo va a conocer. Es el Chicho Hermaños. Así sí lo conoce. Ese gran amigo de nosotros. Hermano de la vida de mi hermano Vinicio Moreno. Para qué decir más, pues. Otro que triunfó este fin de semana fue el joven Vickson Junior Ocando Villalobos. Aguas Tesoro. En la troncal del Caribe. En el sector guarero, Guajira, venezolana. En la casa de las Polanco, de Donal Hotel. Allí los espera su propietaria, Valeria Moreno. Les envié saludos desde aquí, desde la emisora para todos. Y también estoy vendiendo yo una carreta muy reforzada con rodamiento de moto, caucho y tripas nuevas, techo muy amplia, lista para trabajar. O solo 400 mil pesos o 100 dólares. La estoy vendiendo por asuntos de verdad que necesito la plata. También recibo ovejos o cualquier animal. Hago cualquier transacción, recibo cualquier moneda. Cualquier cosa a mi casa, aquí en Santa Lucía 2. Aquí conversamos y verles comprarla. Cualquier cosa a mi teléfono es 0412-472-0718. Bueno, aquí estamos. Y estamos también pendientes por la libertad del papá del jugador colombiano de fútbol Luis Díaz. Quien ya falta poco. Bueno, una fotografía que les traje con mucho sentimiento fue esta del profesor Nelsito Vicente. Y esta compañía de su hijo Nelsito Vicente también. Ya ha fallecido Nelson, gran amigo. Ayer estuvimos por allá por los lados de Cinamaica. En la sede de la Unión Conductora Spice. Es donde yo fui elegido junta electoral para que lleváramos el proceso de las dotaciones. Ya, gracias a Dios, todo salió bien. Como siempre, hay un ganador, un perdedor. Y que continúen los éxitos para ellos. Una reseña muy bonita es la de nuestro amigo Jesús Aguirre Fuenmayor. Comienza un largo camino en su vida profesional como funcionario del Cuerpo de Investigaciones Penales Criminalísticas de la Policía Científica. Dándole gracias a Dios primeramente, a sus padres, al difunto inspector jefe que era un Gutiérrez, a su familia, a su novia, a todos esos amigos que hicieron posible que hoy cristalice este gran esfuerzo que sin la ayuda de tus antes nombrados no se hubiera podido lograr. De mi parte y de parte de la familia Palmar Fonseca, mil felicitaciones a Jesús y con pie firme. También saludamos a nuestra gran amiga Iraida Yacin y al sobrino Robert González Yacin, médico y concejal del municipio de Guajira. Saludos para ellos. También saludo a José Jesús Rosales Finor, quien junto a Lisandrillo Yacin y Lisandro Yacin Chano estuvieron en el Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid. Y disfrutando y conociendo lo bonito que nos brinda España. Para ellos, un gran saludo de parte de toda su familia, de verdad. Y un saludo también para el mayor de los bomberos, Héctor Guerrero, un gran amigo, un gran profesional, un buen gerente, amigo de los amigos. Bueno, y también saludamos a Ana Bracho de Sánchez, ahí en la Colorado, cumpleaños, feliz cumpleaños. Otro compañero de otro de vida sacerdotal, en nuestro párroco, Rafael Morales Fuentes, habitaciones previstos. Y el cumpleaños de hoy, el cumpleaños de hoy, es nuestro gran amigo, Martín Montiel. Lo felicita a sus hermanos, esposas, hijos, suegros, sobrinos, primos, vecinos y todos en nuestro querido pueblo de Hermonján y en las Cádimas. Deseando que cumpla muchos años más y que nuestro Dios te acompañe y te proteja. De parte de la familia Palmar Fonseca y de parte de la familia Marín Sierra. Hermano, mil felicitaciones. Porque te merece esto y más, por ser el ser humano que ahora ha sido. Un abrazo Martín, desde mi casa habitación hasta las Cádimas y grandote como Almar Caliberman. Te te quiere mucho. Bueno, y como le decía, hasta aquí estuvieron los, las redes sociales. Muchas gracias y súbele a Luis. Recuerdo que ya ves que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te ves. Pero si te diré que yo me enamoré. De tus unidos ojos y de tu propio rojo que no olvidaré. Oye, esa canción que llega, alma, corazón y vida, es de tres cosas que ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para querer y ser. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. ¡Uy! Así es. Recuerdo que ya ves que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré. De tus unidos ojos y de tu propio rojo que no olvidaré. Oye, esa canción que llega, alma, corazón y vida, es de tres cosas que ha ganado. Y aunque no tengo fortuna, de esas tres cosas que ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida, para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida, para vivirla junto a ti. Todo el sentimiento. Señor. Y atención, porque se quiere realizar el sueño americano y no has podido por temor al término legal, pues nosotros somos la solución. Realizamos tu trámite migratorio. La aplicación del formulario 821 TPS, 60 dólares. Aplicación del formulario 765, 40 dólares. Aplicación del formulario 134A, parolio humanitario, 100 dólares. Así que, si tu problema es ilegal, nosotros tenemos la solución. Contáctanos al 0412 472 0718. Con gusto te atenderá nuestro amigo Julio Villalobos. El interesado debe proporcionar toda la información requerida para el llenado del formulario. Y por supuesto, el vago debe ser por adelantado. Así que, si de tema migratorio se trata, nuestro querido amigo Julio Villalobos es la solución. Con el aval y la garantía de Javier Palmar, el gordito de oro y su programa, en conexión por la voz de la misericordia 94.9 FM. Bueno, y si tú vives cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, y bueno, has tenido problemas últimamente con el tema del agua, déjame decirte que se han acabado tus problemas, porque ya llegó a la frontera, a la troncal del Caribe, la purificadora de agua Mi Tesoro, donde usted consigue agua totalmente purificada, de manantial, sin gas, baja en sodio, y por supuesto, rica en minerales. Así que, ya no busque más, no busque más. Ahí, a sólo 100 metros del comando de la Guardia Nacional, ahí está purificadora de agua Mi Tesoro, Ahí está nuestra amiga querida Vanessa Gutiérrez Moreno, para atenderte. Usted puede llamarla al 0412-105-77-52, por supuesto, con el aval y la garantía. ¿De quién más? De Javier Palmar, el gordito de oro, y por supuesto, de la voz de la misericordia 94.9 FM. Así que, purificadora de agua Mi Tesoro, te brinda calidad y sabor. En nombre de Comercializadora y Carnicería Santa Lucía, donde usted viene a disfrutar de los mejores cortes, las mejores carnes, y por supuesto, lo mejor de lo mejor en pollo ovejo. Usted lo consigue únicamente a los mejores precios y de la mejor calidad, en Carnicería y Comercializadora Santa Lucía. Tenemos la carne molida, tenemos el bistec, la carne de mechar, la de guisar, la costilla, los huesos blancos, los huesos rojos, y por supuesto, también tenemos los más deliciosos chorizo, tenemos el puerco, el pollo y el más fresco ovejo. Usted lo va a conseguir únicamente en Comercializadora y Carnicería Santa Lucía. Así que, visitanos en el Centro Comercial Ruz al Rome, local número 5. Usted puede contactar a mi hermano Lucidio Melián al 0424-6364845 de Comercializadora y Carnicería Santa Lucía. Disfruta del mejor vallenato y al mejor estilo, junto a la agrupación, el dúo de oro del vallenato, con las voces más románticas y destacadas del momento, Chautis Lira y Helio Marín. Amenizamos todo tipo de eventos. Contáctanos al 0412-989-7008 o en la barra y la garantía de Javier Palmar, el gordito de oro, el dúo de oro del vallenato. La unidad educativa, profesor José María Navea Paz, abre su proceso de inscripciones para el año escolar 2023-2024, con nueva dirección pedagógica, nuevos docentes de gran experiencia e innovador proyecto educativo para las etapas de inicial, primaria y media general. Horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a 12. A esta hora queremos hablarles de Mini Lunch El Pata, la mejor comida rápida de todo el municipio Mara y la subrección Guajira. Así es, venga para que usted compruebe usted mismo y deleite su paladar con la mejor comida rápida de todo el municipio Mara. Tenemos los famosos tumbarranchos, los más sabrosos, los más suculentos con lomo, pollo mechado, carne mechada, chorizo, filet de pechuga. Tenemos panes, perros calientes, salto y papa, hamburguesas, patacones, todo en comida rápida. Usted lo va a conseguir en Mini Lunch El Pata. Así que visítenos en la avenida 5 con calle 21, sector La Callecita. Así que venga a disfrutar en familia todos los días y, por supuesto, los fines de semana la mejor comida rápida que solamente te puede ofrecer nuestros amigos de Mini Lunch El Pata. Así que te esperamos con el aval, la garantía de Ramón Barlomar, el gordito de oro y, por supuesto, la voz de la misericordia de la 94.9 FM. Bueno, señoras y señores, y a esta hora quiero hablarles de Aguas Tesoro, porque definitivamente llegó Aguas Tesoro al municipio Guajira, purificadora de Aguas Tesoro, agua fresca, confiable y 100% saludable. Tenemos venta de agua al mayor y al letal. Y que esta es tu oportunidad si deseas convertirte en emprendedor en la distribución de aguas, pues, Aguas Tesoro es tu mejor opción. Así que todo aquel que compre el mayor, pues, le estaremos dando nuestro producto a la mitad del precio. ¿Qué te parece? Así que, bueno, ya lo sabe toda la gente del municipio Guajira, exactamente, la gente del municipio de Guarero, la gente que está en el sector de Guarero, pues, aquí tienes esta oportunidad si quieres convertirte en un distribuidor de agua totalmente purificada, confiable, pues, purificadora de Aguas Tesoro es tu mejor opción. Así que, bueno, contacta a Valeria Gutiérrez Moreno al 0412-105-7752 de Aguas Tesoro. Mucha atención al pueblo de Mara y de la subregión Guajira. El doctor Nero Cebrián ofrece sus servicios de urología en el Centro Médico Cardiocenter Mara, ubicado en la avenida principal de El Moján, a una cuadra de la entrada de Las Cabimas, en el centro comercial Villa Casta. Y en su casa de habitación, en la calle 23, diagonal al depósito de la regional, el doctor Nero Cebrián ofrece las consultas de cálculos de vías urinarias, tumores renales, vejiga, prótata, infertilidad, disfusión eréctil y condilomatosis. Contáctenos por el número telefónico 0412-0709-631. Previa cita. El doctor Nero Cebrián es el mejor urologo de la subregión Guajira. Lo recomienda Javier Palmar, el gordito de oro. La doctora Mayreles Morales ofrece sus servicios de ginecología y obstetricia en consultas de citología, biopsias, menopausia, coloscopia, ecografía, planificación familiar y cirugía. Esperamos en estas dos direcciones, clínica ginecológica, doctora Mayreles Morales, en Nueva Lucha, los días lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, y en el Moján, en la calle 24, entre avenida 7 y 8, a media cuadra de la placita Urdaneta, de lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía. Contáctenos por los números telefónicos 0412-653-7391 y 0416-9647-688. La doctora Mayreles Morales es la mejor ginecóctetra de la subregión Guajira. Lo certifica Javier Palmar, el gordito de oro. Problemas en la visión ya no son un problema. El oftalmólogo Nelson Sanguinetti, egresado de la muy ilustre Universidad del Zulia, ofrece sus servicios en la Clínica Santa Rita, al lado de la Farmacia Espíritu Santo, en la calle principal de El Moján, los días lunes y sábado, en horas de la mañana con previa cita. El doctor Sanguinetti es especialista en cirugías de carnosidad, párpados caídos, cadaratas y muchas más. Consulte por el número telefónico 0414-9700668. Lo recomienda Javier Palmar, el gordito de oro. Les habla el licenciado John Ismarín. Ya no tienes que arriesgar tu vida y la de los tuyos por la peligrosa travesía desde la selva del Davien hacia los Estados Unidos. Alcanza tu sueño americano sin riesgos ni peligros. Contáctame por el número de WhatsApp más 57-304-3650664. Repito, más 57-304-3650664. Y te asesoraré para un parol humanitario accesible. Tu vida y la de los tuyos son lo más importante en el mundo. Contáctame y alcanza tu sueño americano sin riesgos ni peligros. Somos un grupo de asesores expertos en el tema migratorio. Javier Palmar les está presentando En Conexión. Bueno, ahora sí es verdad que la escuchamos bien bonita de parte de ese gran artista como lo es Jotan Castro Villalba que nos cantó esa guaracha. Muy bonita. Alma, corazón y vida. Ahora vamos al segmento En Conexión con Dios y la doctora Omaira Fonseca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre mío, Tú conoces mi corazón y mis pensamientos. Por eso sabes realmente lo que estoy deseando en estos momentos. Pero necesito que me escuches como sólo Tú, Padre amado, sabe hacerlo. Hoy lunes quiero que me des la oportunidad de llevar todos mis planes a cabo. Que durante toda la semana pueda disfrutar de Tu bendición. Quiero que llenes mi alma de alegría. Quiero poder disfrutar de Ti, de Tu sabiduría, de Tu sabiduría divina para realizar todo correctamente y culminar la semana sintiendo esta fe que sólo Tú puedes darme. Amén. Muy buenas tardes, apreciados oyentes. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana para todos. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Deseando de que todos estemos bien de salud. Gracias a Dios las lluvias se han alejado un poco. Vamos a seguir orando para que las lluvias se alejen un poco porque ya sabemos que todo en exceso es malo. hay momentos donde si queremos lluvia pero hay momentos ahorita que paren un poco mientras se seca un poco la lluvia que ha caído. Entonces, deseando que nuestro Dios nos bendiga siempre, que esté siempre dispuesto a escucharnos, a atendernos una vano amiga. En este caso le doy gracias a mi Dios por mi familia, por mi familia completa. Mis nietos, mis hijas, mi esposo, mis hermanos. Pidiendo salud por todas las personas que están un poquito aquejadas de salud. Bueno, yo todavía sigo convalesciendo un poco con la gripe. Ya sabemos que me da la gripe un poco fuerte, que debo cuidarme siempre que me da gripe porque es un poquito fuerte. Y bueno, por todas las personas que sienten alguna, están padeciendo alguna enfermedad pues que el Señor les da mucha salud y muchas bendiciones. Bueno, hoy felicitamos con mucho cariño, estamos felicitando al padre Rafael Morales porque hoy está cumpliendo 24 años de vida sacerdotal, siendo el guía de tantas personas, de tantos jóvenes que han pasado por allí. Y bueno, ya nosotros tenemos un tiempito, creo que son que celebramos en estos días, creo que fueron siete años, creo, de estar con nosotros por acá. Entonces, bueno, hoy le pido a mi Dios que lo siga bendiciendo en su trayectoria como pastor de la iglesia. También hay muchas personas importantes en mi vida que están cumpliendo años hoy como es mi madrina, mi madrina Ada que es un ser maravilloso, un ser que quiero muchísimo, un ser que me quiere muchísimo a mí también y pues hoy le deseo que pase el mejor día de su vida, excelente, excelente día para ti, madrina. Que nuestro Dios te bendiga hoy y siempre para seguir disfrutando de tu compañía. Un abrazo grande desde aquí hasta allá a tu casita, allá en la Colorado. Están de fiesta allá en la Colorado. Bueno, y hay muchas personas, mi amigo Martín, mi amigo Martín está de cumpleaños hoy. Le deseo que pase también un súper feliz cumpleaños al lado de su hermosa familia, de mi amiga Sazoraida y de sus hijos hermosos. Y por supuesto de sus suegros que nos escuchan todos los días. Un abrazo para ustedes. Marina y Mario, un abrazo. Bueno, enviándole un abrazo a todos los que me escuchan hoy. Como siempre, mi cariño sincero hacia ustedes, me despido de ustedes, que tengan una feliz tarde noche y que nos escuchamos en un próximo encuentro. Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Madre Fonseca. De verdad, bonita oración, magnífica reflexión. Y cerrando, para festejar nuestro gran amigo Martín así es como que es. Saludos, un abrazo Martín. También voy a pedir hoy por la sanación y oración para la pequeña Celianis Ojeda, quien ya fue operada de un árbol que tenía que operarla. Todavía falta otra operación. Falta la operación más fuerte, pero estamos esperando que todo salga bien, en nombre de Dios. Así mismo es. Y también sanación para nuestro gran amigo, la artista Aguayú de aquí, de nuestra munición Mara, Marcelo Morán, Marcelo Morán Polanco, sanidad para él. Un abrazo, Marcelo, de aquí, de la Costa Oriental para ti y para toda tu familia. Bueno, continuamos. Ahora vamos con buena música. Súbela, Luis. Bailando. Señorita, te vengo a cantar una bella canción popular a la hora que tú decidiste mujercita quererte casar. Feliz boda te deseo yo y una luna de miel parado y es hermosa como la mañana cuando sale muy temprano el sol que se vaya para una ciudad donde reine la paz y el amor y que pasen los días felices como una bendición del Señor. ¡Rico! Te pedía de solteras Yo te preco esta canción Para que recuerdes siempre No olvides esta ocasión Te pedía de solteras Yo te preco esta canción Para que recuerdes siempre No olvides esta ocasión Te pedía de solteras Te pedía de solteras Yo te preco esta canción Para que recuerdes siempre No olvides esta ocasión Te pedía de solteras Yo te preco esta canción Para que recuerdes siempre No olvides esta ocasión Bueno, Argeny Pachá Saludos para todas las chicas bellas del Moján Caliente ese ritmo Caliente ese ritmo Caliente ese ritmo Yo te pedía de solteras Yo te preco esta canción Para que recuerdes siempre Para que recuerdes siempre No olvides esta ocasión No olvides esta ocasión Te pedía de solteras Yo te preco esta canción Para que recuerdes siempre No olvides esta ocasión Con su permiso Con su permiso ¡Suscríbete al canal! 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 a tal Uriana, Dios lo tenga ahí en el cielo a él, narrado magistralmente por el poeta Johnny Marín para la emisora La Voz de la Misericordia y humildemente para este programa En Conexión, muy orgullosos de escuchar ese hermoso poema de ese maestro como lo fue José Antonio Uriana fallecido ya hace muchos años continuamos vamos ahora con buena música escuchamos ahora a dos polifacéticas, súbele Luis Cuando se quiere como te quise trata de cerrar la herida que me abriste he vuelto a amarte y a recordarte pero yo no puedo ahora olvidarte oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma he vuelto a amarte y a recordarte pero yo no puedo ahora olvidarte tú eres la alegría que fue mi vida camino en las noches si no encuentro si no encuentro nada oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma cuando se quiere como te quise trata de cerrar la herida que me abriste he vuelto a amarte y a recordarte pero yo no puedo ahora olvidarte oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma con pastor López y aquí CIO Quintero Música está diciendo no me está pidiendo abrazos y besos del condenado abrazos y besos no sabe a nada si me lo viste mi morenito mírame que es mi bésame morenito mírame que es mi bésame morenito esto es para abierto al mar el gordito de oro y para todos mis fans mírame mírame que es mi bésame morenito que me estoy muriendo aquí por esta boquita tan justa y fresca es coloradita y como una balsana muy madurita me está diciendo no muerdo saludos no se agoloso me está pidiendo abrazos y besos del condenado abrazos y besos no sabe a nada si me lo viste mi morenito mírame que es mi bésame morenito mírame que es mi bésame morenito allá va goza mi rey para el gordito de oro ajá un sabor oh hielo oh hielo y la boca y la boca y la boca y el programa de javier barman Ay, mírame Quéreme, bésame morenito Ay, mírame Ay, quéreme Ay, bésame morenito Mírame, quéreme Bésame morenito Mírame, quédeme, bésame morenito Mírame, quédeme, bésame morenito Bueno, y escuchamos Traicionera con Sio Quintero Y luego escuchamos a Luz Clarita con esa hermosa huaracha Dicando al grupo, al programa y al... Muchas gracias De verdad, ahora vamos a escuchar al artista y locutor Mi sobrino, Yotan Castro Villarba Con unas hermosas palabras para todos ustedes Bueno, así es Buenas tardes, con las buenas tardes del programa En Conexión En Conexión por la Voz de la Misericordia 94.9 FM Así es, bueno, agradecer, agradecer siempre el apoyo A nuestro querido Ramón Parmar El gordito de oro, así es, el gordito de oro Conocido por muchos años con este renombre Con este seudónimo El gordito de oro Verdaderamente siempre pues apoyando El talento marense El talento de la... Digamos, de la subregión Y la región guají Y por supuesto también Desde todo el estado Zulia Definitivamente Así que bueno, gracias al gordito de oro Por el apoyo Por supuesto Tienen ese sencillo, esa huaracha en vivo Esa huaracha en vivo Alma, corazón y vida Un tema de Madero Show Un tema de Madero Show Este... Y bueno, nosotros tenemos pues la oportunidad de interpretarlo En algunos de... Algunas eventualidades Pero bueno, gracias, gracias gordito de oro Gracias a la Voz de la Misericordia 94.9 Y por supuesto, este... Bueno, mientras tengamos la oportunidad Vamos a seguir enviando Todos esos temitas Que cantamos en vivo Pues... Este... Para que la gente De todo el municipio Amare Y por supuesto La gente del Moján Lo siga disfrutando Así que adelante Gordito de oro Ramón Balmar Agradecido siempre Bendiciones Muchas gracias En verdad Muy agradecido Por esas hermosas palabras Tanto los oyentes Como la gerencia De la emisora Como mi equipo de trabajo Le damos las gracias a usted también Por ser parte De este hermoso triunfo Que estamos obteniendo aquí Gracias a Dios Todo de la mano de Dios Continuamos ahora Sube la Luis Ana de Ochoa Esta canción es para ti De tu tierra San Carlos San Carlos Es la bonita, bonita, bonita Eres Todas tus playas Y tus mujeres San Carlos Es la bonita, bonita, bonita Eres Todas tus playas Y tus mujeres Bella tierra hermosa De pescadores Y lindas mujeres Con amor bendito Para disfrutar Te vas pa'l castillo Y para bailar En la estrella En la estrella Amigo Para disfrutar Te vas pa'l castillo Y para bailar En la estrella Amigo Y en el albarito Y en el albarito También compare Las caricias De tus bolas En mi mente Vivirán San Carlos Bonito Tus primeras Me enamoran Las caricias De tus bolas En mi mente Vivirán Vivirán Que rico Mambo Que rico Gracias Hermano Yoncito Por esta hermosa invitación Para complacer A mi pueblo San Carleño Y de aquí Para ganar Con los Tiunas Pichón Ramón López Y Álvaro Morán En la estrella Nos vemos Remial Marza Sabor y sabor Como soy de aquí No quisiera irme Porque soy feliz No me pongo triste San Carlos Bonito Tus riberas Me enamoran Las caricias De tus olas En mi mente Vivirán San Carlos Bonito Tus riberas Me enamoran Las caricias De tus olas En mi mente Vivirán Por siempre Tierra mía Como te quiero Bonita Bonita Eres San Carlos Bueno y si tu vives Cerca de la frontera De Colombia Con Venezuela Y bueno Has tenido Problemas Últimamente Con el tema Del agua Déjame decirte Que se han acabado Tus problemas Porque ya llegó A la frontera La troncal La purificadora De agua Mi tesoro Donde usted consigue Agua totalmente Purificada De manantial Sin gas Baja en sodio Y por supuesto Que en minerales Ya no busque más No busque más Ahí a solo Cien metros Del comando De la Guardia Nacional Allí está Purificadora de agua Mi tesoro Allí está Nuestra amiga Querida Vanessa Gutiérrez Moreno Para atenderte Usted puede llamarla Al 0412 10577 52 Por supuesto Con el aval La garantía De quemas De Gavier Palmar El gordito de oro Y por supuesto De la voz De la misericordia 94.9 FM Así que Purificadora de agua Mi tesoro Te brinda Calidad Y sabor Bueno señoras y señores Y a esta hora Quiero hablarles De aguas tesoro Porque definitivamente Llegó aguas tesoro Al municipio Guajira Purificadora De agua tesoro Agua fresca Confiable Y 100% Saludable Tenemos venta De agua Al mayor Y al letal Así que Esta es tu oportunidad Si deseas Convertirte En emprendedor En la distribución De aguas Pues Agua tesoro Es tu mejor opción Así que Todo aquel Que compre El mayor Pues le estaremos Dando Nuestro producto A la mitad Del precio Que te parece Así que bueno Ya lo sabe Toda la gente Del municipio Guajira Exactamente La gente Del municipio De Guarero La gente que está En el sector De Guarero Pues aquí tienes Esta oportunidad Si quieres convertirte En un distribuidor De agua Totalmente purificada Confiable Pues Purificadora De aguas tesoro Es tu mejor opción Así que bueno Contacta A Valeria Gutiérrez Moreno Al 0412 105 7752 De aguas tesoro A nombre de Comercializadora Y carnicería Santa Lucía Donde usted Viene a disfrutar De los mejores cortes Las mejores carnes Y por supuesto Lo mejor De lo mejor En pollo Ovejo Usted lo consigue Únicamente A los mejores precios Y de la mejor calidad En carnicería Y comercializadora Santa Lucía Tenemos la carne molida Tenemos el bistec La carne de mechar La de guisar La costilla Los huesos blancos Los huesos rojos Y por supuesto También tenemos Los más deliciosos Chorizo Tenemos el puerco El pollo Y el más fresco Ovejo Usted lo va a conseguir Únicamente En comercializadora Y carnicería Santa Lucía Así que visitanos En el centro comercial Rus al Rome Local número 5 Usted puede contactar A mi hermano Lucidio Melian Al 0424 6364845 De comercializadora Y carnicería Santa Lucía Disfruta Del mejor vallenato Y al mejor estilo Junto a agrupación El dúo de oro Del vallenato Con las voces Más románticas Y destacadas Del momento Chautis Lira Y Elio Marín Amenizamos Todo tipo de eventos Contacta 412 989 70 08 O en la barra Y la ventilla De Javier Palmar El gordito de oro El dúo de oro Del vallenato La unidad educativa Profesor José María Navea Paz Abre su proceso De inscripciones Para el año escolar 2023 2024 Con nueva dirección Pedagógica Nuevos docentes De gran experiencia E innovador Proyecto educativo Para las etapas De inicial Primaria Y media general Horario de atención De lunes a viernes De 8 a 12 Y a esta hora Queremos hablarles De mini lunch El pata La mejor comida rápida De todo el municipio Mara Y la sub-región Guajira Así es Venga Para que usted Compruebe usted mismo Y deleite su paladar Con la mejor comida rápida De todo el municipio Mara Tenemos los famosos Tumbarrancho Los más sabrosos Los más suculentos Con lomo Pollo mechado Carne mechada Chorizo Filet de pechuga Tenemos panes Perros calientes Salta de papa Hamburguesas Patacones Todo en comida rápida Usted lo va a conseguir En mini lunch El pata Así que visítenos En la avenida 5 Con calle 21 Sector La callecita Así que ven a disfrutar En familia Todos los días Y por supuesto Los fines de semana La mejor comida rápida Que solamente te puede ofrecer Nuestros amigos De mini lunch El bar Así que te esperamos Con el aval La garantía De Ramón Para nomar El gordito de oro Y por supuesto La voz de la misericordia La 94.9 FM Y atención Porque si eres De los que quieres Realizar El sueño americano Y no has podido Por temor Al término legal Pues nosotros Somos la solución Realizamos Tu trámite migratorio La aplicación Del formulario 821 TPS 60 dólares Aplicación Aplicación del formulario 765 40 dólares Aplicación Del formulario 134A Parole humanitario 100 dólares Así que Si tu problema Es legal Nosotros tenemos La solución Contáctanos Al 0412 472 0718 Con gusto Te atenderá Nuestro amigo Julio Villalobos El interesado Debe proporcionar Toda la información Requerida Para el llenado Del formulario Y por supuesto El pago Debe ser Por adelantado Así que Si de tema Migratorio Se trata Nuestro querido amigo Julio Villalobos Es la solución Con el aval Y la garantía De Javier Palmar El gordito de oro Y su programa En conexión Por la voz De la misericordia 94.9 FM La doctora Mayerlis Morales Ofrece sus servicios De ginecología Y obstetricia En consultas De citología Bioxias Menopausia Coloscopia Ecografía Planificación familiar Y cirugía Esperamos En estas dos direcciones Clínica ginecológica Doctora Mayerlis Morales En Nueva Lucha Los días Lunes, miércoles Y viernes De 2 a 4 de la tarde Y en El Moján En la calle 24 Entre avenida 7 y 8 A media cuadra De la placita Urdaneta De lunes a viernes De 8 a 12 del mediodía Contáctenos Por los números telefónicos 0412 653 7391 Y 0416 9647688 La doctora Mayerlis Morales Es la mejor ginecoctetra De la subregión De la subregión Guajira Lo certifica Javier Palmar El gordito de oro Les habla El licenciado Yonis Marín Ya no tienes Que arriesgar Tu vida Y la de los tuyos Por la peligrosa Travesía Desde la selva Del Davien Hacia los Estados Unidos Alcanza Tu sueño americano Sin riesgos Ni peligros Contáctame Por el número De whatsapp Más 57 304-365-0664 Repito Más 57 304-365-0664 Y te asesoraré Para un parol humanitario accesible Tu vida Y la de los tuyos Son lo más importante En el mundo Contáctame Y alcanza Tu sueño americano Sin riesgos Ni peligros Somos Un grupo de asesores Expertos En el tema migratorio En la voz De la misericordia Javier Palmar Bueno Continuamos Continuamos Escuchamos allí Ese hermoso tema Marilín Canción Que consagró El grupo Palacio Todavía activo Gracias a Dios Luego Escuchamos Con los Piuna Y Lionel López Para las mujeres De San Carlos Bueno Ahora vamos Con el segmento De los Ollentes En conexión Con la audiencia Claro que sí Y tenemos que saludar Primero que todo Primero que todo A nuestros grandes amigos Los aliados comerciales Estamos en vivo Y directo Desde el frente De mi casa Para que sepan Como también saludamos Al señor José Luis Miquelena Fiel oyente De este programa Y de esta emisora También lo complacimos Junto con entrar Con el tema Que nos quedó pendiente Del día El viernes Contigo Nomás yo estoy Quiero que estés complacido José Luis Siempre Estamos a todos También saludamos A Diego Vilches De La Colorado Pero está en Santa Cruz Trabajando Estamos en vivo y directo Saludamos también Al señor Ramón Ferrell La señora Elita Marrufo Elita Marrufo Y a Robert Barros También al profesor Duilio Marín Y en casa El señor Mario Marín Hay fiesta Porque está de cumpleaños Martín Su yerno Martín Montiel El profesor Araya El papá De los morochos Claro que sí Saludos también Para Zuni Sonia Ronnie Franklin Mis primos Allí en la redoma En la playa De los villalobos A Chiquita A Linito A Memo A todos ellos Saludamos allá A la familia Del señor Esmeiro Méndez Como siempre Escuchando su programa En conexión Allí en el cielo Está él Y usted está aquí Escuchando el programa En su nombre Así mismo es También saludamos A mi hermano Leónel López Que nos puso a bailar Ahorita Con esa hermosa Guaracha Artur Chacín También saludamos A Mochila De todas las familias El buchón Allí en los ranchos En Nazaret De toda mi familia Allí en Nazaret Me compara Daniel Suárez En La Rosita A mi amigo Javier Anita Y Pedro Con mucho cariño También el señor Pascual Nava Allí en Isla de Todas Pascualito A Merson A Mercito Y a mi amigo José Allí en Isla de Todas Bueno Saludamos Saludamos Con mucho cariño Y mi gente De Siruma Que nos está Escuchando A la maestra Violeta Villalobos A su hija Y a su hijo Eder Como también A mi compadre Ender Melian Son sus hijos Bueno A todos los vigilantes Del taller Del taller municipal De la alcaldía De Mara Especialmente Argocho Y a Adilo Con mucho cariño A doña Mireia Finol Yocando Y a la señora Isabel Bracho Aquí en la calle 24 A Moraima Cárdenas Ahí en Long Beach Kentucky Con mucho cariño También También saludamos A Nelsa Morán Licenciada Abogada Amiga mía Saludada También saludamos A mi sobrino Claro El sobrino Jonathan Castro Fiel seguidor Y fiel colaborador De este programa A Olguita Reverol Allá en Paraguaipoa Mi respeto Mi cariño Olguita También saludamos A Leidy Mara González Allá en la redoma A Ernesto Alirio A Tencio A la profesora A la maestra También Venida Tencio También fue mi maestra Del primer grado A Luis Chacín A Xiomara Quintero Xiomara Quintero Ahí la escuchamos Con un hermoso tema También También saludamos A Alcatire Torre Allá en Santa Cruz Lexi Ancete Nuestra cultura mariense Escuchando el programa En Conexión A Alijo Hermano de Piedra Jorge Espina Allá en Chile Full Sintonía A Odilio González También escuchando A Osvaldo Morales A Osvaldo Delgado También con mucho cariño Yuandri Medina Allá en Vamos Con mucho cariño A todos ellos En el programa En Conexión La revista Radial Musical Marense Estamos en vivo y directo Desde mi casa Habitación Para todos ustedes Como también Les recordamos Que apoyemos A todos A la hija De nuestro gran amigo Neumann Chacín Ella se llama Neumann Chacín Que este próximo 8 de noviembre Se presenta en Voz Varal Allá en el Tierra Varal Vamos a apoyarla A todos Vamos a votar Por el enlace Aquí estamos apoyando A nuestra gran amiga A la pequeña A la pequeña Neumann Chacín Y a nuestro gran amigo Neumann Chacín Bueno con esta vamos A escuchar buena música Sube la Luis Bueno vamos a Decir como decía Guillermo Barrera Faltan Poco para las 5 de la tarde Muchas gracias a todos En especial En el control técnico A Luis Ríos En la producción De la emisora Al licenciado Humberto Orozco A la magíster Norel F. Mayor En la dirección Y el director general Es nuestro Espíritu Santo Pero con Dios Todo sin Dios Nada También a nuestros Alegios comerciales A mis amigos Colaboradores Gracias por estar Pendiente de esta Programación Y de este programa En conexión La revista Radial Musical Marilse El municipio de Mara Se la dice Buenas tardes Hasta el miércoles Mi gente Un paisaje soñador Un paisaje soñador Que mi linda Isleto Encierra Con sus mujeres Tan lindas Con sus mujeres Tan lindas Y un ambiente Encantador Un paisaje soñador Un paisaje soñador Que mi linda Isleto Encierra Con sus mujeres Tan lindas Con sus mujeres Tan lindas Y un ambiente Encantador Que lindo es vivir En Isla de Toas Donde sus canomas Cuanto un bello Marco para ti Es mi frenesí Quédate por siempre Hasta que la muerte Venga para llevarme de aquí Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Voz de la Misericordia y Javier Palmar presentaron En Conexión. ¡Los esperamos en una próxima oportunidad!